Máigua Cinturita a diez Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Y me hace adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando hay esquina Más, 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 dame más Quiero más, múvio pared Pégate más, 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 dame más Quiero más, múvio pared Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino Donde mí Cómo se mueve Más, 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 múvio pared Más, más, múvio pared